Explíquenos acerca de la visa E2. Hay una forma como emigrar acá, es la visa no inmigrante de inversionistas, que es la E2, E de Eduardo número 2. Esta visa está reservada para ciudadanos que tienen un trato de comercio con Estados Unidos. Los países en Latinoamérica que califican para este programa son México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile, Argentina. Además también de la Unión Europea, obviamente Europa, la mayoría de los países califican. Algo que también un extranjero podría calificar, por ejemplo, un venezolano que tenga la nacionalidad italiana, un venezolano que tenga la nacionalidad española, pudiera calificar bajo este programa como inversionista, porque tiene la nacionalidad de la Unión Europea. La pregunta más común que me hacen con este tipo de visas es, ¿cuánto es el monto que uno necesita para invertir? Ese monto depende del proyecto que uno va a realizar aquí en Estados Unidos. Obviamente si uno va a abrir un car dealer, que cada carro va a costar 18 mil, 20 mil dólares, obviamente no va a tener dos o tres carritos en su car dealer. O sea, la inversión va a ser, el monto de la inversión va a ser sustancial. Entonces el monto depende del proyecto que usted tiene planeado de hacer. Pero nosotros hemos ganado visas de E2 con tan solo 70 mil dólares de inversión. Parte de los requisitos que tiene que tener, obviamente abrir una compañía acá, abrir su cuenta bancaria, la compañía tiene que tener un local comercial abierto con sus licencias para hacer negocios. Es preferible que antes que el caso es sometido con migración o sea presentado con el consulado americano de su país, que ya la empresa tenga por lo menos un empleado. Porque eso es lo que le gusta al gobierno de Estados Unidos, que su proyecto que va a tener cree por lo menos un empleado. O sea, usted se presenta al consulado y usted tiene el 90% que con ese tipo de pasos que ha tomado le van a dar esta visa. La visa es válida hasta por cinco años, dependiendo su país. Por ejemplo, Colombia lo tiene parada por cinco años. Los que tienen ciudadanía europea son de cinco años. Hay otros países como Chile que ellos tienen solo 12 meses. Pero lo importante que sepan es que esta visa es renovable indefinitivamente. O sea, usted la puede renovar cuantas veces que usted quiera. Usted y su familia van a poder viajar aquí a Estados Unidos las veces que usted quiera sin ningún tipo de limitaciones de tiempo ni nada. Sus hijos van a poder estudiar acá. Y el cónyuge del principal de la E2 hasta podrá trabajar acá en Estados Unidos en cualquier empresa, mientras que el inversionista puede trabajar solo para su inversión. Este, como le digo, depende de la nacionalidad, depende el tiempo de la visa. Y usted viene, va a tener que presentar también un plan de negocios, donde va a ser una proyección de la parte financiera en los próximos cinco años, va a ser cuánto, cuál es la nómina que usted planea tener. Y usted le puede demostrar a Migración y al gobierno de Estados Unidos que tiene una planificación concreta, establecida. No es de que al que le den la visa dentro de un año, dos años, Migración le va a pedir documentación adicional que demuestre que ha cumplido con esas metas. No es así, verdaderamente el gobierno en buena fe, con tal que usted cumpla con estos requisitos básicos que le estoy hablando, incluyendo tener por lo menos una persona en la nómina, le van a dar la visa con alto porcentaje de probabilidad. Es una visa que verdaderamente no va a la residencia, pero uno puede ver las opciones, ¿verdad?, de que si por medio de eso uno puede brincar a otro trámite, si su proyecto va a beneficiar la comunidad, incluyendo crear empleo, incluyendo dar un servicio que tal vez va a beneficiar la comunidad, y posiblemente hasta ver la opción de aplicar para la residencia, pero no por medio de la E2, sino por medio del proyecto planificado que usted ha tenido bajo esa E2, y tal vez usted pudiera ir al National Interest Waiver, que es la extinción de interés nacional, y vamos a hablar con más detalle sobre cómo vamos a hacer el vínculo de la visa E2 con la extinción de interés nacional, que es el National Interest Waiver.